¡Suscríbete! Encuentra los primeros dos puntos Ahí está la ofensiva de los pioneros Van a Puerto Rico y van Con este, el hombre de hielo Aparece ahí Paco Cruz Parece que tiene 10 No tiene sangre en el cuerpo Paco Cruz Sí, el adolescente tuvo un campamento en Brasil Ahí lo vieron, se lo llevaron a Estados Unidos Segundo año, el año pasado en semifinales Y ahora en una gran final Ahí nuevamente Jaime Llorera está ladrando bien Fernando Benítez, no le aprovecha el Brody Ahora sí busca la penetración Encuentra muy bien a Paco Cruz Como fantasma aparece Paco Cruz Debajo del aro Jarrez piensa la jugada y va para afuera Y saca el jumper y adentro Y se acerca nuevamente el equipo de los arcones rojos Y va a terminar este Autocostado de este duelo del Benito Juárez Aquí está este duelo, quien gana Y dos puntos Los dos puntos que viene a capitalizar el equipo Le mete bien el cuerpo Llorera Y saca, pues de la jugada A Reynaldo Miguel Y otra vez para el Brody Manjarrés que se eleva para 3 Adentro Triple del Brody Manjarrés Adrián Zamora defensiva Brody Manjarrés clavó la vista completamente Le obliga a dar media vuelta A salirse, elevarse para dos puntos Y adentro Vaya trabajo que hizo la ofensiva del equipo de los pioneros 29 a 23 3 segundos, 2, 1 Emmett se eleva para esto Se acabó Y cuenta Cuentan los dos puntos Para los del equipo de los arcones rojos Donaldo Balman Van abajo por 4 puntos Van a tratar de acercarse Paco Cruz se cuela En la pintura de Sturga Cambiendo de manos Tiene 2 puntos Paco Cruz que hasta el momento 2 puntos Menis Clemente Moviendo con Corby Ahí se mueve Lloreda Tratando de abrir Pase largo Atento como buen mariscal Para Héctor Hernández Que tiene 2 puntos más Ya son 8 en la cuenta Recupera pioneros Hace al jumper Clemente Va a recuperar la mole panameña Se levanta Lloreda Y tiene 2 puntos Lloreda otra vez pone eso Tendrá que ser para el Averroja Reynaldo Tiene solo a Marco Ramos Allá lo encuentra Se levanta Tira el pionero Y aplica a la anestesia Con el rojos de Veracruz La primera ofensiva Del cuarto periodo Reynaldo Balma Y hace explotar el tablero Y hace explotar también el auditorio 5 minutos Vamos a ver que dicen los pioneros Rivera El Brody Encuentran otra vez a Rivera Para afuera Con Reynaldo Miguel El jumper Adentro Adentro Los últimos minutos Se vuelven a dar la vuelta Rommel Beck Bien Rommel Beck Y calienta esto más Y lo va a poner Cardiaco Ahí va el Brody Va a atacar el aro Saca Lloreda No Sigue bien Lloreda Aguantando Rivera El bombazo Revienta el aro Para los halcones Rojos de Veracruz Lo dieron de baja Para activar a André M Y ahí va Cassiano Y le reconoce a Leroy Como un buen tipo Como un buen caballero Ahí están los dos Fundiéndose Es imposible Dos segundos Se va a acabar el partido Se va a acabar el partido Veracruz Es campeón De la liga nacional De baloncesto profesional Usted lo vivió Completito De formar el seporte Gracias a los campeones Campeonato Para Veracruz Campeonato Los que no creyeron Ahí lo tienen Ahí lo tienen Gracias a Dios Muchachos Dieron todo lo que tenían Misión cumplida Campeonato Lo que quería la ciudad Tengo unos carreros Que se dieron todo Gracias a todos